Con ganas de querer ver ya la serie de Knuckles, pues bueno, les traigo buenas noticias, ya que se han filtrado los nombres de los 6 episodios con los que contará esta serie, y que ya un documento nos revela que la duración de cada uno de estos capítulos será de aproximadamente una hora, es decir que la serie duraría más o menos 6 horas. Nada mal, pero... Pues bueno, el primer episodio se llamaría El Guerrero, el segundo, Nunca digas que no estuve ahí para ti, el tercero, La Cena de Shabbat, el cuarto, Las Llamas del Desastre, el quinto, Reno Bebé, y el sexto, Lo que pasa en Reno, se queda en Reno. En cuanto al episodio de Guerrero, creo que podría tratarse del mismo pasado de Knuckles con la tribu Echidna, y el Nunca digas que no estuve ahí para ti, podría equivocarme, pero me suena a la relación de Knuckles con su padre, la cual, creo que es la escena que muchos esperamos ver, ya que en Sonic 2 la película, solo nos pusieron la miel en los labios, dejándonos con ganas de más. En cuanto al episodio que se llama La Cena de Shabbat, pues bueno, para el que aún no sepa qué es Shabbat, en resumidas cuentas significa el día de descanso de la semana, ese día de pasarla bien y descansar, por lo que con esta explicación, podemos saber por dónde irá ese capítulo. En cuanto al episodio de Las Llamas del Desastre, me gusta para que sea el episodio donde los Echidna son erradicados, y Knuckles, al ser el único sobreviviente, se convierte en el único ser de su especie. Y en cuanto a Reno PB, y el episodio de Lo que pasa en Reno se queda en Reno, se trataría de cuando Knuckles visita los casinos, ya que para el que aún no lo sepa, Reno es el nombre de una ciudad del estado de Nevada, ubicada en Estados Unidos, y así como Las Vegas es conocida por sus casinos, lo mismo pasa con Reno, ya que Reno es muy famosa por sus espectaculares casinos. Así que en estos últimos episodios, estaremos viendo a Knuckles en los casinos, en donde seguramente esté acompañado por Way, pero ¿qué será lo que pase aquí? Pues bueno, eso lo sabremos este mismo año. Así que mi teoría viendo los nombres de estos episodios, veríamos al inicio la historia de cómo el padre de Knuckles era un gran guerrero, después cómo era la relación entre Knuckles y su padre, seguido de ver cómo día a día esta tribu salía a luchar, para después tomarse un día de descanso, y después pase la extinción de la tribu Echidna, y Knuckles quede como el único guerrero sobreviviente. Seguido de esto, seguiría la historia de Sonic 2 la película, y es ahí cuando los últimos dos capítulos se centren en la nueva amistad que creará Knuckles con Way, al intentar convertirlo en un guerrero, y será ahí cuando visiten la ciudad y los casinos de Reno. ¿Tú opinas lo mismo? Házmelo saber, y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!